hola todos cómo están bienvenidos al canal yo soy Jamie el día de hoy te traigo la reseña de unos labiales que son parte de la nueva colección de maquillaje de una youtuber blogger súper famosa que yo creo que cualquiera conoce y estoy hablando de la colección de maquillaje de yuja en colaboración con republicos medics que es una tienda en línea regularmente que se dedica a vender esmaltes algunos labiales que tiene diferentes líneas y con yuja está haciendo una colaboración para su línea de maquillaje yo adquirí este set de dos labiales que en la descripción nos marca que son de larga duración que es lo que vamos a estar viendo si realmente cumple con esta función la línea de maquillaje de yuja no solamente tiene estos sets de labiales en tiene sombras rubores máscaras de pestañas delineadores esmaltes y tanto los esmaltes como los labiales los puedes conseguir de forma individual si no lo quieres hacer por ser si te gusta este tipo de vídeos te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver y comentar mis vídeos y sin más empezamos te decía yo adquirí solamente este set porque no adquirí las sombras o los esmaltes bueno los esmaltes no soy de utilizar muchísimos y en cuanto a las sombras y los rubores los empaques se me hicieron muy 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 parecidos incluso la gama de colores a unas paletitas que tienen la marca ocalán y que ya hemos visto en el mercado es por eso que decidí no adquirirlo pero sí el set de labiales yo elegí el set bonita porque tiene tanto un tono nude como un tono rojo vienen de esta manera en esta cajita que los diseños son como que muy mexicanos esto tiene las orejitas de un venado en la parte de atrás vienen todas las redes sociales de yuja tanto instagram twitter como su canal también viene nos dice que son labiales líquidos así como todos los ingredientes dice republicos médicos que son productos libres de crueldad animal también la fecha caducidad que te dura 24 meses después de abierto y dice aquí solamente sed bonita contiene dos labiales los vamos a abrir que te decía sacas de la cajita los labiales trae esta especie de plástico para protegerlos y vienen los dos labiales en este ser que se llama bonita vienen dos tonos uno es el tono bonita que es este que la tapita tiene un venado un venado y está el tono mi amor que es un rojo y la tapita bien así como de la galaxia el diseño es realmente sencillo lo que es el cuerpo de labial lo único que te ha pegado es una etiqueta transparente que si se la quitas ya no sabes ni qué tono es donde dice yuja republicos médicos así como también el tono del labial lo que me gusta es que en la tapa yo creo que todos lo han dicho viene grabado el logo de yuja ese es su logo muy característico el diseño que viene en la tapa parece que fuera de cartón sin embargo no se puede quitar vi que algunas chicas cuando les empezaron a llegar sus productos decían que la tapa se venía por sí sola que lo que es el diseño de cartón se venía por sí sola o de papel pero en mi caso no pasó así viene perfectamente bien acomodadito pegado en cuanto al día para el aplicador es el normal que vemos todo el tiempo no es nada fuera de lo común en cuanto al tono bonita el diseño que tiene es un venado que en la parte de atrás viene el color rosa nude que así lo identificó este tono vamos a hacer el swatch es este tono es muy bonito la verdad sin embargo para mí yo siento que me queda súper claro porque este set porque era una forma de probar dos fórmulas diferentes en los labiales porque dos fórmulas diferentes regularmente los tonos oscuros requieren una mayor cantidad de pigmento para que puedan tener ese color que tanto anhelamos y también tenga esa larga duración que nos promete en la página nos promete que son labiales de larga duración así que ambos deben de tener la misma fórmula sin embargo no es así si secan muy rápido ambos en un acabado mate les voy a mostrar el tono mi amor que como te decía bien así en la tapa como si fuera una galaxia y también viene el logo de yuya el aplicador es el mismo no tienen un olor así como que muy característico no es un olor normal ni siquiera siento que huele como que a dulce o algo y tienes los dos labiales tanto el tono bonita como el tono mi amor aquí ya secaron ambos y como puedes ver el acabado es completamente mate es muy rápido el tiempo de secado es en menos de 30 segundos ya secó completamente ahora lo hacen diferentes pruebas tanto de transferencia como de duración de ambos tonos voy a aplicar primero el tono bonita que es un nude tirando a rosa que como les decía la fórmula es muy diferente porque la fórmula de este es mucho más ligera es decir al momento que lo estás aplicando tarda más en cubrir miren yo tengo los labios resecos por naturaleza y tengo bálsamo labial pero empiezo aplicando de en medio hacia los lados y si alcanzan a ver no queda completamente uniforme así como que algunos parche citos pero ya está secando y antes que se quema aplica una pequeña capa así es como queda el tono bonita como les decía es un nude con algo de rosa y está casi seco les voy a mostrar el día que yo hice la prueba con este labial a lo largo del día me van a ver un poquito rara porque no traía maquillaje en el resto del rostro pues solamente quería que vieran el labial pero sin embargo esto nos dicen que es de larga duración y ahí ya está completamente seco voy a hacer dos pruebas que siempre me gusta hacer una es la de transferencia es decir si queda marcado el labial en un vaso que principalmente un vaso de vidrio que es donde podemos ver realmente si hay transferencia aunque estos labiales no son intelebres si en la descripción nos dicen que son de larga duración así que voy a hacer la prueba aquí es donde puse mis labios para tomar el agua y no hubo transferencia sin embargo al momento de estar comiendo que fue lo que me pasó vamos a limpiar con la servilleta como regularmente lo haríamos y ahí ya se queda el producto que es donde se nos viene prácticamente tú estás comiendo y haces eso y obviamente ya se empieza a venir el labial que les voy a mostrar a continuación que pasó a lo largo del día como pudiste ver si hubo mucho desgaste principalmente en esta zona lo que si noté es que tiene que ver mucho el cambio de clima por ejemplo los días que estuvo un poquito más caluroso la temperatura un poquito más alta se desvaneció mucho más rápido al día que hubo un poco más de frío se mantuvo un poquito más sin embargo la fórmula del tono bonita no es de larga duración es simplemente un labial con acabado mate que después de comer y cepillarte los dientes se te va a venir completamente hola chicas estoy poniendo a prueba el labial de Yuya en el tono bonita y así es como se ve recién aplicado aquí me da la luz de un lado me voy a poner hacia la luz directa y ahí ya me da hacia la luz directa y me puse una sola capa y vamos a ver cuánto tiempo dura puesto ahorita son ahorita son las 12.54 ahorita ya secó y no se transfiere entonces vamos a ver con el transcurso de las horas que tal nos va con este labial de Yuya en el tono bonita bueno chicas me puse aquí delante de la luz y el labial ya se desgastó en esta parte me voy a poner aquí del otro lado para poder verme al espejo ya se desgastó me queda solamente lo que es la orilla de los labios por dentro ya fue el desgaste y en la parte de arriba lo que sí es que aparentemente no se transfiere pero al momento de estar comiendo y pasar la servilleta se queda ahí el pigmento ahorita que me cepillo los dientes pues se va a venir completamente así que este tono realmente no me gustó mucho ni tampoco la duración que tuvo porque son son las 3.34 lo que quiere decir que tengo 3 horas y media con él comito y se desgastó completamente enseguida ahora voy a aplicar el tono mi amor que es un tono rojo encendido que como les mencioné al principio la fórmula es completamente diferente este de acuerdo a las pruebas que hice es seca igual mate pero seca un poquito más rápido y dura mucho más que es lo que vamos a estar viendo a lo largo del día así es como queda la verdad el tono queda mucho más uniforme que el tono bonita este siento que desliza mucho más no se sienten los labios tan acartonados al momento que está secando a diferencia del de bonita recuerden que yo tengo los labios resecos entonces si es un poquito acartonado el labial pues yo lo siento mucho más no quiere decir que tú lo vas a sentir exactamente igual pero en el caso del tono mi amor no lo siento así siento una sensación normal lo normal que sientes cuando seca no o sea no lo sientes jugosito ni nada por el estilo pero no sientes raro se me duró un poquito más en las pruebas que hice vamos a hacer la prueba de transferencia del vaso como hicimos con el otro tono lo vamos a hacer de este lado y como puedes ver tampoco hubo transferencia y vamos a hacer la misma prueba de la servilleta que cuando estamos comiendo vamos como que nos vamos limpiando y este la transferencia es mucho mucho menor a la del tono bonita este prácticamente no se viene nada desde ese momento podemos ver que este le va a tener mayor duración que el otro tono sin embargo vamos a ver en el transcurso del día que tal se comporta chicas son las once y media tengo aproximadamente una hora de haberme colocado el labial hice las pruebas como ustedes vieron de la transferencia al tomar agua y de la servilleta y más tarde voy a comer y voy a cepillarme los dientes y esa va a ser ya la prueba como que más concreta de si este labial es de larga duración si se viene completamente o si todavía nos queda algo por ahí ok chicas ya son la una cuarenta y ocho de hecho ya comí ya me cepillé los dientes y demás y pueden ver aquí pueden ver que el desgaste es principalmente en el labio inferior voy a poner este lado es principalmente en el labio inferior aquí todavía queda pero tampoco se me escurrió hacia los bordes ni nada nada más es aquí de la mitad hacia el centro del labio y eso es porque obviamente ya me cepillé los dientes me limpié y todo y miren el desgaste realmente es mínimo así que yo le doy un 10 al tono mi amor porque son los temas que utilizamos sobre todo en esta temporada de otoño invierno donde queremos tonos oscuros, rojos hay un tono que se llama papaya que es uno un poquito más naranja que siento que tiene la misma fórmula de esta y dura un poco más en cambio el tono bonito solamente si quieres algo nude y si estás dispuesta a estarte retocando el labial que es lo que deberíamos de hacer regularmente para que nuestros labios tampoco sufran de que estén acartonados nada por el estilo los recomiendo si los recomiendo me gustaron ambos a pesar de que el tono nude dura menos si me gustaron el precio de estos labiales en set es de 185 pesos más gastos de envío sin embargo en las diferentes tiendas de Liverpool ya los puedes encontrar aquí en Monterrey ya los encuentras en cualquier tienda Liverpool así que te ahorras los gastos de envío y tienen toda la colección tienen tantos sombras, rubores máscaras de pestañas, labiales los set de labiales así como los individuales y los esmaltes también los venden individuales creo que individuales te cuestan 95 pesos ya es a tu elección espero que te haya gustado esta reseña que realmente no era muy larga porque ya muchas la han hecho pero si dar mi punto de vista de acuerdo a lo que yo necesito y busco en un labial si te gustó el video recuerda darle like y compartirlo con tus amigos en las redes sociales muchísimas gracias por verme les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima bye 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 ¡Gracias!